El laboratorio de física es un complemento de la teoría referente a los temas de mecánica clásica, electricidad, magnetismo y ondas y partículas. El laboratorio se basará básicamente en procesos de medición de datos y análisis e interpretación de resultados experimentales teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones de los equipos de medida y métodos de observación. De igual manera, se desarrollará un manejo ético y una serie de valores que permitirán un manejo responsable del método científico.